Las chicas que van al baile Se van a bailar quebrada, nomás levantan los brazos y huelen de la... No se bañaron y vienen a la bailada, sudan con la quebradita y huelen de la patada No se bañaron y vienen a la bailada, sudan con la quebradita y huelen de la patada Pero ahí no para la cosa, hay chavos que están igual, por llegar temprano al baile no se quieren ni bañar Se ponen sombrero y botas y quieren apantallar, ni con la chava que baila ni se les quiere arrimar Por eso les dan consejo cuando vayan a bailar, váyanse muy bañaditos, no les vayan a cantar No se bañaron y vienen a la bailada, sudan con la quebradita y huelen de la patada No se bañaron y vienen a la bailada, sudan con la quebradita y huelen de la patada No se bañaron y vienen a la bailada, sudan con la quebradita y huelen de la patada No se bañaron y vienen a la bailada, sudan con la quebradita y huelen de la patada Gracias por ver el video.